Hoy me siento profundamente emocionado como catalán y quiero dar las gracias a todos los valientes que hoy están aquí. Y también le quiero dar las gracias al señor Puigdemont, al señor Junqueras y a las CUP. Ellos no pasarán la historia por romper España, pasarán la historia por haber unido a todos los españoles que se han dado cuenta que el nacionalismo puede cargarse este país. Así que gracias Puigdemont, gracias Junqueras, gracias a las CUP, porque os vamos a dar la vuelta y os vamos a ganar en las urnas.